Rampam, Rampam, Rrrr, Rampam Saludos cordiales Desde los estudios centrales de Sergio, PSD-60, HD, the best Chowl in the world, baby Joder, que te calles, DJ, no, que te calles Estamos aquí en Battlefield 3 Es un juego que no suelo tocar mucho porque es realmente aburrido para mis intereses Y he puesto el mismo modo que es donde me aburre, ¿no? El duelo por equipos, que es rápido y al tema Sin tonterías ¿No sabéis apreciar la belleza de los juegos? ¿Está ahí dentro ya? Está entrando de momento A ver si nos meten en el mismo equipo porque suele putearnos esta mierda Que hay que saber A ver Tengo equipos todos yo Vale, de entrada donde he entrado, así que vamos a poner el mismo equipo Tengo así una al DJ Molly conmigo, ¿dónde están los demás? Mira, Nivo y Sergio, a ver, Sergio está Ah, Sergio está aquí en otro equipo El único fue el Nivo que se fue para el otro lado ¿Están los de aquí, por el Divo? Hostia, pues sí Cuélate, Bonilla, entra No, me da la gana Estoy entrando Están penetrando el orto, tío Nada más empezar, si es que no me entero En este juego no sé jugar Ya no me da tiempo ya a cambiar nada Ya me da tiempo ya a cambiar nada Cuidado, uff, mierda En este juego no me entero absolutamente de nada A ver, ¿con quién salgo? Con Nivo, seguro Salgo con Nivo, tío Ahí está Mira, dice, sí Mira, me metan los niños de mierda Vale, nosotros aquí pasamos 12 Aquí somos 4, hermano No he matado a nadie todavía, ¿vale? Es que ni siquiera... Es verdad, porque en este mapa había otro por equipo Nunca sale Dale, tengo uno por detrás Dios mío Se lleve todo ahí Mira, pero qué mierda Te he matado, Bonilla, te he matado No, te petas No te mueras, hijo mío No te petas al Nivo de mierda Ahí está Te he petado al Bonilla Vamos a... Vamos, hombre De remasco, tío Puta oscuridad, no veo nada Vamos, vamos, vamos ¿Hemos algo? Ya está ya, vamos Hay unas encaderas aquí Qué oscuridad, tío No veo nada Muérete, tío No se mueren la gente, tío Mira, tío Es que estoy flipando Te llovió balas aquí ¡Mío, estoy hecho un real fire, baby! Y se les oscure el enemigo Ahí está, los brindos No, me pucío por detrás ¿Dónde ha salido ese pedazo de perro? No estoy arrasando No, ya, los gilis están pasando todo Están dejando pasado todo el mundo ya Me pucío por detrás Me pucío por detrás Me pucío por detrás Tengo puntos naranjas ahí Lo con nadie ¡Voy, de perro! Estoy arrasando ¡Pocío, que mato mi compañero! ¡Vale, llame el mío! ¡Oh, quién me ha petado! ¡Un tono ni bu de niña! ¡Cuchita perros! Bueno, no, te voy otra vez Pero las dos veces me mata al ni bu No te mueras, no te mueras, es que me lo roban todo A ver si se cambia ahora el e-book, a ver si no da tiempo No hay nadie aquí tío No hay nadie Disparo a mis compañeros tío, parezco tonto pero yo Si me cruzan todos como pollos por delante tío Venga hombre por favor, muérete falso de mierda tío A 1% le he dejado tío, a 1% Se que soy un desgraciado ¿Qué pasa contigo tío, es transparente o que este chaval? Estoy flipando tío, le vas a sacrar el culo tío ¿Eres trato de perro? Mira me lo roban tío ¿Quién me dispara? No veo nada, no veo todo lo roso No veo nada, no veo todo lo roso Ah dos miedos, dos miedos ¿Qué? No, eso no es música Es que son películas marco, son películas, no es música Están mareando las flechitas naranjas tío Están mareando las flechitas naranjas tío Mira me lo voy a matar tío Ah tío me lo roban todos tío, es que... Madre mía Joder con las ayudas de mierda tío En este juego también me forro asistencias El Nibu por más que le doy no se muere tío Mira me lo voy a matar el Nibu Me la han vuelta robar el Nibu ¿Qué es ese cohete que se cae en el suelo? Venga por favor, pero te lo puedes creer Ya se ha acabado Me cagué a Nibu Me cagué a Nibu ¿Vamos con nosotros? Has cambiado de equipo Deja eso ahí Se ha cambiado de equipo Deja eso ahí, déjalo ahí Qué radera tío Así no te veía nunca cabrón Ah joder Ya va, a ver si podemos echar una enterita Una enterita y con Nibu también aquí No es un modo que tardes 20 años Nibu Nibu ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas tardes